La última etapa consiste en ser capaz de salir la cabeza del agua y respirar nuevo. Después de las cinco segundos de burbujas hay que salir la cabeza del agua para respirar y por eso vamos a utilizar los brazos. Ahora, cuando sacan la cabeza del agua hay que poder hacer más burbujas. Lo más importante cuando nadamos es poder hacer burbujas lo más largo posible. Lo más importante será de guardar la cabeza lo más largo en el agua y estar relajado. Lo más importante para evitar de los movimientos es realmente ser relajado y no moverse en el agua demasiado y quedar la cabeza en el agua. Hay que aprender cómo sacar la cabeza del agua para tomar el aire para poder respirar y luego vamos a ver cómo sacar los brazos del agua también. Después de los cinco segundos de burbujas vamos a empezar a utilizar las piernas y mover las piernas. Y luego vamos a utilizar los brazos también para sacar la cabeza del agua. Ok, vamos a practicar ahora. Vamos a hacer las burbujas durante cinco segundos y vamos a utilizar los pies y los brazos para sacar la cabeza del agua. Lo más importante es ir lento, muy lentamente. Porque si empiezan a querer ir rápido, van a estresar. Para aprender a nadar hay que aprender a ir despacio y lentamente. No se necesita ir rápido. Puedes nadar despacio, muy despacio, abres los ojos en el agua y lo hacemos lentamente con las burbujas. Pueden imaginar que son como un tigre en el agua. No se necesita hablar de técnica o intentar hacer crawl. La prioridad no es la técnica para nada. La prioridad es sentirse bien en el agua y tranquilo. De nuevo, tranquilo. Van a utilizar las manos y van a empujar con las manos para sentir sentir la posibilidad de avanzar en el agua. Hacen las burbujas, mueven los pies y las piernas y cuando es el momento de respirar pueden mover las manos y los brazos para hacer como el tigre. No se necesita ir rápido. Luego están fuera del agua, hacen una respiración grande y vuelves la cabeza en el agua y hacen las burbujas de nuevo. Lo he hecho tranquilo y ves, podría hacerlo 5 metros, 10 metros o 50 metros. Es lo mismo a partir del momento que estén tranquilos. Controlo mi estrés, controlo mi respiración y no necesito ir rápido. Si quiero mover, hago como el tigre y me muevo en el agua. Bueno, puedo respirar cuando quiero, pero cuando estoy en el agua hago la melodía de las burbujas. Voy a utilizar mis pies y mover mis pies para avanzar tranquilamente. Si olvides mover los pies. Si dejan de dar patas, van a ver que lo que va a pasar en el cuerpo va a ir arriba, abajo, arriba, abajo. Si sienten que va a hundirse porque no están moviendo los pies, es por eso que es muy importante seguir con los pies moviendo. Es muy, muy importante guardar los pies arriba del agua, casi fuera del agua. Así pueden practicar como estoy haciendo. Pueden hacer más espumas, así se dice, con los pies, porque si dejan de mover los pies entonces no podrán avanzar en el agua. No voy a poder avanzar y voy a parecer así. Después de un momento se van a sentir cansados y van a panicar y estésar. Repetimos, vamos despacio, tenemos los pies fuera del agua y hacemos las burbujas para 5 segundos. Lo pueden hacer en cualquier parte de la piscina, aunque sea profunda, lo puedes practicar. Y ahora pueden saltar en el agua y se sienten muy en seguridad. Enhorabuena, ahora sois water safe y van a poder aprender el crawl. Si siguen con unas dificultades, pueden utilizar ese accesorio que van a ayudarle a tener más resistencia en el agua. Hay algunas personas que empiezan a nadar que no sienten realmente la resistencia en el agua y estos accesorios les van a ayudar a sentir más la resistencia del agua. Pueden poner estos con las manos sobre las manos, pero si siguen teniendo dificultades para sentir la resistencia, también pueden poner aletas, aletas a los pies para sentir más la resistencia. Muy importante recordar las etapas, las burbujas, mover los pies y estar tranquilo. Las personas que empiezan a nadar hacen muchos movimientos, pequeños movimientos. Este accesorio les va a ayudar a tener la sensación de lo que es un gran movimiento. Recuerda, es muy importante hacer gran movimientos. No es necesario hacer pequeños movimientos y rápidos. No estrés, despacio, recuerda que pueden volar en el agua. ¿Han visto? Lo he hecho muy, muy despacio, muy lentamente. Ahora, si se sienten bien, podemos ir muy rápido, más rápido. Ahora que me siento bien y que entiendo lo que tengo que hacer, que voy despacio, puedo añadir más potencia, puedo añadir más en grandes movimientos. Eso es la última etapas. Recuerda que solo lo pueden hacer cuando lo hacen despacio. Hay muchas personas que aprenden a nadar y estresan mucho. Estresan, tienen miedo de hundirse. Lo más importante es ir despacio y estarán muy, muy, muy tranquilos. Aprender a nadar es fácil y siempre pueden tener a alguien que os está viendo. No estresen, para nada. Es Cristian de swing2fly.com. Espero que este video les va a ayudar a aprender a nadar. Pueden ir a nuestro sitio web ahora para aprender a nadar y aprender a nadar el crawl. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.